M.V.M. Televisión y Movimiento M.V.M. Televisión y Movimiento M.V.M. Televisión y Movimiento M.V.M. Televisión y Movimiento También nos localizan como M.V.M. Deportes Y nuestra página de internet es www.mvmtelevisión.com Donde usted puede seguir toda la programación En cualquier parte de usted Donde usted se encuentre, en cualquier parte del mundo De la república, bueno ahí por favor Nos puede usted seguir y recuerde la repetición Si no le dio tiempo de vernos en estos Momentos que estamos en vivo de 7 a 8 No se preocupe nos puede ver 12 y media Y el siguiente día bien temprano A las 7 de la mañana Gustavo Es correcto, bueno pues ahí está Nuestro programa en vivo ya en estos momentos Así como también nuestras repeticiones Como ya lo comentó Nayeli Ortiz Así es que no hay pretexto para dejar de ver Este gran programa de M.V.M. Deportes De lunes a viernes Bueno pues ahí está su horario De la mejor preferencia Así es que ¿Qué te parece Nayeli? Y si nos arrancamos ¿Vale? Con mucho gusto Ya estamos ansiosos Gustavo Salve y dejara que le mire mis ojitos Rey de los deportes Este fin de semana El día domingo Se realizó nada más y nada menos Que la inauguración de la Liga Universitaria Una más Vamos a ver de qué se trata esta información Acompáñenos El pasado domingo Se dio el arranque del quinto campeonato De la Liga Universitaria de Béisbol en Oaxaca El Diamante Discotel Fue el escenario para un desfile más De todos los equipos participantes En las distintas fuerzas Que conforman dicha liga El quinto campeonato Será dedicado a Alberto Luis Flores Espinosa Quien por cierto Fue quien hizo el primer lanzamiento En el evento se entregaron los trofeos Para campeones y subcampeones De la primera, segunda y segunda fuerza B Del campeonato pasado Y como se ha hecho costumbre Después del desfile Se realizó el juego de exhibición Con el que se arranca la temporada regular En esta ocasión Los tuberos campeones de la primera fuerza Enfrentaron a un combinado de peloteros De las distintas categorías El juego fue a siete entradas Y al final la pizarra favoreció A los actuales monarcas de la primera fuerza Nueve carreras a siete Informó para MBM Deportes Pablo Vázquez Bueno pues ahí está Un saludo a Miguel Ángel Oaesa Que es el presidente de la Liga Universitaria Que este domingo en punto de las 10 de la mañana Pues fue la inauguración Bueno pues bastantes equipos Se dieron cita a este gran evento Y bueno para cerrar con broche de oro Como tal cual fue un encuentro De los campeones Actuales campeones Tuvos y conexiones Enfrentaron a un equipo Pues de diferentes equipos Que al final de cuentas El campeón volvió a ganar En este juego de exhibición Nueve carreras por siete Así es que enhorabuena Para la Liga Universitaria Así es Gustavo Pues muchísimas felicidades Para todos ellos Pero que te parece Si vamos a nuestra siguiente nota Pues fíjate que ya están listos Los cursos de verano De la Secude Vamos a verlo La Comisión Estatal de Cultura Física El curso de verano estará constituido Por la práctica de natación Atletismo Fútbol Campamentos Juegos recreativos Entre otros Los horarios para este curso Serán de 8.30 a 13 horas De lunes a viernes Por su parte En las instalaciones Del Centro Estatal de Deportes de Combate CDCOM Las actividades están dirigidas A niños De 6 a 16 años Y se impartirán Las disciplinas de judo Luchas asociadas Boxeo Y taekwondo De lunes a viernes De 8 a 10 horas Y la disciplina de karate De lunes a viernes De 10 a 12 horas Para mayores informes Los interesados Deberán presentarse En cualquiera De los complejos deportivos Para inscribirse Para MBM Deportes Yair Toledo Ahí está la invitación Ya escucharon Que la Secude Pues bueno Ya está anunciando Sus cursos de verano 2015 Así es que Si usted tiene A estos jovencitos De que entran En las edades Que mencionó Nuestro compañero Hasta los 16 años Pues usted puede acudir Directamente Al gimnasio Ricardo Flores Magón Al CDCOM Que está aquí Muy cerca Con la reforma O pueden ir A la alberca olímpica Que está precisamente En el Deportivo Altequio A inscribir A sus jovencitos Gustavo Tú estás interesado También ¿verdad? Sí, es correcto Toda la razón Pero bueno Pues ahí está la invitación Para que usted Asiste y participe Y inscriba rápidamente A sus jovencitos En estas vacaciones Curso de verano deportivo Bueno pues ahora Pasando y hablando Del básquetbol Vámonos a la Liga de Antequera Donde una jornada más De básquetbol Acompáñenos Después de una jornada intensa En la Liga Mayor Varonil de Antequera Las cosas se mantienen Prácticamente igual En la tabla general En un duelo más cerrado De lo que se esperaba El líder de la competencia Chocolate Gana 51 a 46 Para mantenerse en la punta En solitario Después de nueve jornadas El segundo y tercer lugar Siguen con récord parejo De siete ganados Y dos perdidos Warriors Ganando a Deportivo Karel 88 a 59 Y mal queridos A Wildcats 73 a 65 Y en el juego de sotaneros El equipo Exeo No pudo presentarse Debido a problemas De traslado Ya que vienen Desde esa chila Por lo cual Gana el partido Lobos 20 a 0 El día de hoy Arranca la jornada 10 Exeo enfrentando a Warriors A las 7 y media de la noche Y a las 8.40 Se verán las caras Lobos y Deportivo Karel Y para el viernes A las 19.30 horas Deportivo Tikua Jugará contra Wildcats Y terminando este encuentro Chocarán los chocolateros Contra mal queridos En el duelo De primero contra segundo De la Liga de Básquetbol Baronil de Antequera Informó para MBM Deportes Pablo Vázquez Bueno pues ahí está Una jornada más De la Liga Antequera Que arrancan a partir de hoy Y mañana Pues esos terminos Encuentros Encuentros de básquetbol Pues de cierta manera Pues muy emocionantes Y chocolateros Los chocolates Andan en ese primer lugar Y bueno pues ahí Mal queridos Los Wildcats Y demás equipos Andan todavía buscando la pelea No hubo de cierta manera Mucho movimiento En el stand Todos andan Andan de unos tras otros Para tratar de colocarse Dentro de los mejores Y estar pues dentro De los playoff Del básquetbol De la Liga Antequera Me parece muy bien Gustavo Pues vamos a estar Muy al pendiente Y ahora fíjate Que Tigres Dorados De MRSI Iniciará visorías En busca de talento Oaxaqueño Vamos a verlo El equipo oaxaqueño De Tigres Dorados Que medita en la tercera división Del fútbol profesional Abrió su convocatoria Para visorías Que realizarán Con el objetivo De conjuntar su equipo El cuerpo técnico De Tigres Dorados Encabezado por el entrenador Agustín Bandiera Observarán a jóvenes Nacidos en el año 96 Al 2000 Con el objetivo De facilitar el transporte Y tener una mayor afluencia En las observaciones Del equipo Se han designado Diferentes sesiones En distintos campos Del 7 al 9 de julio En la unidad deportiva De Sachila En la unidad deportiva De Simatlán Observarán a prospectos Del 10 al 11 de julio Mientras que en la alfombra verde De San Jerónimo Tlacocha Guaya Estarán del 13 al 15 De dicho mes Los interesados Deberán presentarse En cualquiera de las canchas A partir de las 4 de la tarde Con short Y playera blanca Para MBM Deportes Yair Toledo Bueno pues ahí está La información del fútbol Y bueno pues vámonos rápidamente Con Panteras del Valle Panteras del Valle Te invita a formar parte Del club de básquetbol Para niños y niñas De primaria y secundaria Así es que Ahí está la invitación Y para mayores informes Comunícate al teléfono 503-8266 O vía inbox en Facebook Panteras del Valle Guión Medio Oaxaca Así es que Si su hijo quiere que sea Uno de los mejores Dentro de este gran deporte Que es el básquetbol Llévenlo Miércoles y viernes De 4 a 6 de la tarde Y disfrutar de este gran deporte Que es el básquetbol Así es que no hay pretexto De 4 a 6 de la tarde Con Panteras y Panteritas del Valle Vámonos Vámonos a nuestro corte Después del corte Continuamos con más De MBM Deportes Acompáñenos Vámonos a nuestro corte Vámonos a nuestro corte Vámonos a nuestro corte